Kaixo, mi nombre es Eichol Sarachaga y vengo a presentar Basoan. La verdad que estoy súper contento de poder estar en el Phantom un año más. El año pasado haber ganado pues supuso la verdad que muchísimo para mí y yo creo que en general para todo el equipo, ya que como siempre digo yo creo que el cine es algo que se hace en equipo y por eso no me gusta hablar de mis cortos sino del trabajo en equipo. En general Basoan es un corto donde me he querido adentrar más en lo fantástico, un poquito más también salir de la zona de confort, rodar en un bosque y bueno resumiendo se nos cuenta como un hombre desperta en medio de un bosque sin recordar cómo ha llegado allí y básicamente ese sería el punto de inicio del que luego pues partimos de cara al cortometraje. Para el cortometraje yo creo que era muy importante tratar de buscar un tono que fuese ya entrando más en el terror comparándolo un poco con Siren que era un poquito más adentrando en lo que es el fantástico pero desde un tono más realista aquí sí que hemos querido meter un poquito más el tono fantástico rodando también en un bosque no tratando de darle también ese rollete especial y aprovechando también obviamente los paisajes que tenemos aquí en Euskal Herria que son maravillosos. El corto lo rodamos en Barambio durante tres días con un frío tremendo pero la verdad que fue una auténtica aventura poder estar ahí con era la primera vez que también yo estaba con un equipo tan grande con un equipo que ya era más de cara profesional gente que sabía y de la que también he podido aprender mucho. Referencias principales la verdad que yo creo que una de las más importantes ha sido Vienen de Noche una película protagonizada por Joel Edgerton creo que le daba ese tono especial que buscábamos que era jugar un poco con el bosque con cómo es un personaje más de esta historia y cómo nos permite darle un tono totalmente diferente a lo que es la ficción en este caso y luego también hemos tenido referencias más también del propio cine de terror como puede ser la invitación no donde hemos cogido un poco de base esa ambientación y un poco la atmósfera también que se coge no es a un poco de tratar de incomodar a lo que es el espectador y esas han sido un poquito las referencias principales que hemos tenido